Vamos a dejar Reino Unido, vámonos hasta Serbia, allá pánico en Belgrado. Un tirador abrió fuego, precisamente ahí lo estamos viendo, en una primaria de Belgrado, donde desafortunadamente el pánico corrió por todas partes, desafortunadamente. Se trata de un estudiante que fue... ...tos tiroteos que se han empezado a replicar en el mundo entero, porque cada semana hay uno en Estados Unidos. También vimos uno en Europa la semana pasada y ahorita, pues allá en Belgrado, qué cosa, ¿eh? Sí, está terrible la situación, con esto de las armas y la violencia en todo el mundo, que va ligado mucho con la salud mental de las personas. Hasta el momento, allá en Belgrado, siguen las investigaciones sobre el motivo de este tiroteo. Esto fue lo que ocurrió en aquel país. ¡Hasta, ya no! ¡Hasta, ya no! No, 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 no. No, 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 no.